En esta oportunidad vamos a ver tres formas de cómo trazar un octógono. Nos pide trazar un octógono dado su lado o a partir de un segmento A y B. La medida de mi segmento es esta. Como ya saben, ustedes pueden reemplazar esta medida por las que tenga. Bueno, comenzamos trazando una recta horizontal y en esta vamos a trasladar la medida que tengamos. Yo voy a marcar los 4 centímetros, que es la medida que yo tengo, y estos serían los puntos A y B. El siguiente paso será dibujar la mediatriz del segmento AB. Con un radio superior a la mitad del segmento, trazaremos dos arcos. Primero lo centramos en el punto A. Con el mismo radio lo trazamos desde el punto B. Unimos estos dos puntos dibujando la mediatriz. A este punto lo nombraremos con la letra M. Este será el centro donde con un radio de AM dibujaremos un arco que va a cortar la mediatriz. En un punto que lo llamaremos con la letra Q. Y que a su vez este también será el centro para trazar un arco. En este caso con un radio de A y Q. A este nuevo punto lo llamaremos con la letra O. Bueno, este es el punto que andamos buscando para dibujar la circunferencia, donde se va a inscribir el octógono. Entonces, pinchamos en el punto O y lo abrimos hasta el punto A. Dibujamos la circunferencia. A continuación, tomamos la medida del segmento AB. Pinchando el compás en el punto B, comenzamos a dibujar unos cortes. Centrando en cada punto hallado hasta obtener los ocho vértices. En este último paso podremos ver si realmente hemos trabajado con precisión desde un principio. Si es que todo el procedimiento lo hicimos de manera correcta, entonces con seguridad llegaremos al punto de inicio, que sería en este caso el punto A. Decirles también que los pequeños errores al realizar los trazos, ya sea en la forma equivocada de manipular los instrumentos o las fallas que tengan estos mismos, podrían provocar que al final tengamos un resultado imperfecto. Vamos a poner nombre a todos los puntos. procedemos a unir todos los vértices. Y bueno, lo tenemos aquí. El trazado de un octógono regular, dada la medida de su lado. Bueno, este planteamiento es exactamente el mismo que el anterior. Dibujaremos un octógono teniendo como dato único la medida de uno de sus lados. Para ello también vamos a utilizar la misma medida que la anterior, los cuatro centímetros. Bueno, comenzamos trazando una recta horizontal y en ella trasladamos la medida que tenemos como dato. En mi caso los cuatro centímetros. Estos serían los puntos A y B. El siguiente paso será dibujar un cuadrado con la medida que tenemos del lado A y B. Haciendo uso de la escuadra vamos a trazar dos perpendiculares. Para ello posicionamos una regla haciendo coincidir con el segmento y apoyando una escuadra sobre esta, trazamos la primera recta perpendicular. Deslizamos hacia el punto B y trazamos la segunda recta perpendicular. Ok, en estas rectas verticales vamos a marcar la medida que tengamos en el lado A y B. Recuerden que esta operación también pueden hacerlo utilizando el compás. Bien, unimos puntos y ahí tenemos un cuadrado. A continuación dentro del cuadrado y uniendo puntos trazaremos un par de diagonales. Como resultado nos da un punto central en el cuadrado que lo llamaremos con la letra P. Vamos a centrar el compás en el punto P y lo abrimos hasta el punto A para que con esta medida dibujemos un arco en la parte superior del cuadrado. Vamos a aprovechar esta misma medida que tenemos en el compás para dibujar la mediatriz del segmento AB. Para ello haremos dos cortes. Primero lo centramos en el punto A y luego desde el punto B. Unimos el punto P con el punto conseguido dibujando una mediatriz. Y como pueden ver a su vez esta corta el arco formando un nuevo punto que lo llamaremos con la letra O. Este es un punto clave porque nos servirá para trazar la circunferencia donde posteriormente podremos inscribir el octógono. Pinchamos el compás en O y abriéndolo hasta el punto A vamos a dibujar una circunferencia. Tomamos la medida del lado AB y partiendo por cualquiera de los dos puntos comenzamos a marcar cada uno de los vértices. Yo lo voy a hacer partiendo desde el punto B. Corto y voy centrando en cada punto conseguido hasta lograr los 8 vértices del octógono. Una vez terminado ponemos nombre a estos puntos y lo único que nos queda es unir todos los puntos. Bueno esta es una opción más de cómo trazar un octógono dada la medida de su lado. Bueno, primeramente vamos a marcar un punto para centrar el compás. Y centrando en este dibujaremos una circunferencia con la medida que tengamos. En este caso yo lo hice con un radio de 5 centímetros. A continuación voy a trazar un diámetro vertical y otro horizontal. Obviamente que ambos deben pasar por el punto central de la circunferencia. Ponemos nombre a los cuatro puntos y como siguiente paso será trazar una bisectriz de este ángulo de 45 grados. Para ello con una medida libre y centrando el compás en el punto A realizamos el primer corte. Con esta misma medida vamos a repetir este paso pero desde el punto C. Bien, vamos a repetir este mismo procedimiento pues vamos a trazar la bisectriz con una medida cualquiera y pinchando primero en el punto A trazaremos un pequeño arco. Con la misma medida repetiremos el paso desde el punto G. Haciendo coincidir los puntos trazamos la bisectriz hasta el otro extremo de la circunferencia. Ok, con este paso ya hemos conseguido los ocho puntos del octógono. Vamos a poner nombre a todos los puntos y con una regla iremos uniendo todos los vértices hasta hacer visible este octógono. Esta forma es una más de cómo inscribir un octógono en una circunferencia de un radio dado. Bueno, en este caso hemos visto tres formas de cómo trazar un octógono según al planteamiento que nos dieron. En los próximos tutoriales estaremos viendo más formas de cómo trazar estos polígonos regulares. Gracias. 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 Gracias.